Soy un Gateran, un alto Gilaman, lucirte y verás y probarás mi gomchat Yo soy un Gatoman, llamado Gilaman, ahora escuchen estudiantes a el Nista No anda con Tony, que ensinado siempre la pone, ellos se creen caballo y yo soy un gordo pony Vamos en el oloque, ataca, ataca y descojones, siempre con buen estilo y con ropa, very funny Puede ser de hippie, tal vez elegante, no uso ropegato, es cosa de pincirantes Voy a estar afectivante, no sean ignorantes, tu estilo está falto, es como el gomit Tu sabes que ellos comen cuando oyen al revivir, disparo de mi tono aquí sentado en mi chile Hablando por el celu, a casa llega mi money, uso mis condiciones para que me traigan conni Soy un Veteran, un alto Gilaman, ahora dime si tu quieres probar mi gomchat Yo soy un Veteran, un alto Gilaman, ahora escuchen estudiantes a el Nista Dime si acaso comblojón si quieres problem, si te diriges hacia mi, hablo con Grishman Un saludo a Castamán, diciendo Gilaman, y se luchan, llámame everybody shop them No me importa si es el Raja o el Hip Hop, en este campo yo soy el rey de la música Un saludo le mando a Estefano y a Cano Canales, es el Bifitín, escuchen bien Yo soy un Veteran, un tanto Gilaman, ahora dime si tu quieres probar mi gomchat Yo soy un Veteran, mi baila amado Gilaman, y yo llamo mi Bifitín, lo que ahora es el Nista Esto es una líquica que tenía en Raja Esto es una líquica que tenía en Raja Y te dice esa vez No queremos que te giren, que se jordan y se hizo una premisa Escuchen lo que mi Bifitín era que usted le dice Oye, que tu plaza lo que cojo fue la base Me llaman pa' que mate, y no pa' que los te pague Y nos manda a Clematorio, en cual es su cementerio Cuentando como Guido, mi Bifitín, pero a la nazis Desea yo sé que esto grita al menos será fácil Votos con tu identidad, aunque vengas son disfraces Ni con tus trucos, ni con tus frases, sos a la mase Me llaman pa' que mate, y nacen en tu crisis Acción tu déficit, el estilo del Bifitín Es la reality, de el nombre de Bifitín Cono de Black Magic Soy el chiquitito, come po' 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 Rompe almas, sálzamo' un senso